Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os vengo a traer los mejores mazos de Miner Control de todo Clash Royale En primer lugar, os vengo a traer este mazo de minerito como veis con Torre Tesla, Terremoto y Doble Hechizo Pequeño Que es un ciclo minero súper sencillo, el cual ni siquiera tiene rompemuros ni nada del estilo Así que bueno, vamos directamente con la primera partida Genial, ya tenemos por aquí la primera partida en contra del crack de Mex Al cual vamos a desear una excelente suerte porque recordemos que los modales hacen al gatito Y lo más importante en esta vida es ser un buen gatito Así que bueno, por cierto, en este vídeo creo que os voy a estar trayendo 4 mazos de minero Porque a ver, el minero es una carta que a mí me gusta, es de mis favoritas Pero mazos de minero no hay muy variados Entonces he dicho, mira, no voy a traer un mazo de minero para que alguien que lo conozca diga Bueno, no quiero ver ese mazo de minero, no sé qué Sino que os voy a traer 4, quiero decir, los 4 no los podéis conocer Bueno, quizás sí, pero seguramente no Así que bueno, por el momento tenemos un oponente el cual dispone tanto de caballero como mosquetera Por tanto, es posible y probable que tenga mazo de cementerio De momento, duendecitos por aquí que me van a ir ayudando un poco Y la torre tesla también es clave para la defensa Entonces, muy importante ahora mismo este paquete real Porque como veis terminamos tanto con mosquetera como con cañón con ruedas Y por ahí aparece una carta bastante fea y mala La cual es el mortero que a continuación se va a poner a pegar bastante en mi torre Entonces, murciélagos por aquí, más terremotos, súper importante Como veis, sacrifica por ahí unos duendes de lanza a cambio de un golpe de más de mortero Pero sinceramente no está tan mal Entonces, vale, os había dicho, seguramente cementerio No, no es cementerio, sino que es mazo de simplemente mortero con spam No tiene mucho más Así que a ver, querida persona Creo que te voy a meter directamente tanto minero como duendes Y mi idea sería cambiar de torre Y a ver, en realidad le quería atacar Pero como veo que me saca más o menos dos delixir Mejor vamos a ir pasando un poquito Como veis nos pone por ahí bien jugado Porque no le hemos hecho el minero cuyo caballero Bueno, me refiero para lo que servía el caballero Así que bueno, en un momento vamos a meter ya por aquí Tanto los duendecitos como el paquete real Para proteger un poquillo a todas mis cartas Muy buen tronco, por ahí tremendo crack Y a ver, el único punto positivo que veo Es que creo que para los murciélagos no tiene muchas defensas Y con esto me refiero a que creo que únicamente dispone de bola de fuego Así que bueno, en un momento nos regala por aquí Un pequeño terremotito con el cual golpeamos tanto a los duendes Como al cañón con rodas Que cuando está en su posición ahí de, pues, estructura Pues me hace gracia, ¿no? Que el terremoto lo haga daño Así que bien, por aquí el duendecito Que me va a hacer un muy buen trabajo En contra de estos esqueletos Y en caso de que este hombre vuelva con el mortero Simplemente tiraríamos la torre tesla Tiene un poco de complejo de perro Porque como veis el hombre me va poniendo por ahí un poco de guau y tal Pero bueno, caballero por aquí Por si llega a hacer el mortero al puente Súper importante A continuación torre tesla Porque también nos va a ayudar un montón A defender a mi pequeño Bueno, a mi pequeña torre Sabéis que es importante que no nos caiga Y directamente voy a volver a lanzar por aquí Tanto minero como terremoto Para continuar haciendo daño Y más y más daño Así que genial La cosa es, vamos haciendo poco a poco daño No importa realmente si no me gasto La torre tesla en el mortero Porque no es lo más imprescindible Como veis por aquí tengo tanto paquete como tronco Ahora para terminar con la vida De estos dos individuos Y además de los esqueletitos Es que está fenomenal Y él va a hacer ahora mismo un caballero En la parte de atrás Para predecir el minero Por tanto nosotros no vamos a soltar el minero Porque efectivamente Ahí está el caballero Así que genial Simplemente me damos por aquí murcilaguitos Y ahora me dispongo a hacer Una vez más mi minero Más el terremoto En este caso simplemente voy a hacer el terremoto Ya que le ha gastado la bola de fuego Y tengamos en cuenta de que Pues bueno, una bola de fuego Hace significativamente menos daño Que cualquiera de mis hechitos Así que perfecto Porque ya tendríamos por aquí el paquetito Como veis muy buenos dondes por ahí Para defender a mi minero Y el mortero que vuelve Una vez más a la acción Entonces estoy dudando Si quiero ciclar el terremoto No creo que si que lo voy a hacer Por el mero hecho de que Pues él ha ciclado una bola de fuego Antes a mis murcilagos Y creo que todavía le tengo que castigar Un poquito más por ello Así que genial De momento la ventaja de daño No es mucha Como veis simplemente vamos ganando Por 200 de vida Pero igualmente se nota Y lo agradezco Así que genial Metemos una vez más por aquí Tanto el minerito Como los dondes de lanza Por este lado de aquí Acompañando también por aquí De un tronquito Para terminar con todos los esqueletos El barril de esqueletos La mosquetera E incluso el cañón Con este terremoto Perfecto Él va a volver una vez más Con el mortero Lo que me extraña Es que cambie de lado Porque no es algo Que yo habría hecho Pero bueno Metemos ya directamente por aquí El paquetito real Junto a un tronquito Para estos duendes Cuidado porque ahora mismo Un barril de esqueletos Podría llegar a ser bastante peligroso Pero bueno Viene ya por aquí el barril Como veis mis murcilagos Que se preparan para Ponerse las pilas Porque si no No sé quién lo va a defender Así que perfecto Y como veis habríamos hecho Una buena defensa de mortero Entonces va a volver otro Por este lado Que lo tengo yo Más que claro Por tanto vamos a ir plantando La torre tesla Y a ver El hombre este ya se está dando cuenta De que está en problemitas Yo tampoco es que ahora mismo Esté en la mejor posición del mundo Pero mira De momento ignoramos Un poquito a ese mortero Que conecte en la torre Y no es ahora mismo Nuestra mayor preocupación Simplemente por aquí Con tronco más paquete Evitamos cualquier tipo De daño añadido Y como veis Al saber que él ha gastado el tronco Podríamos hacer ya por aquí Tanto minerito Como terremoto Porque ha gastado más de la cuenta Así que genial Vuelve con su terremoto Una vez más al puente Porque es su objetivo Es su misión Así que bueno Oye No ha predecido el minero Pero yo pensaba que sí Y me ha asustado un poco Pero en un momento Vendemos a por ahí murciélagos También buen tronquito por aquí Para dañar a tus pequeños duendes De lanza Minerito en esta posición Que creo que no lo hemos hecho En toda la partida Y creo que puede ser bastante bueno Porque no se lo espera De hecho fíjate que se gasta Una muy buena bola de fuego Pero igualmente Continúa recibiendo una y otra Y otra vez daño Meteríamos ya por aquí Tronco caballero A ver No os voy a engañar Ha sido una partida Cuanto menos intensa Y que nos ha costado bastante Pero habéis visto Que una vez hemos entrado En el x2 delixir El hombre casi no ha tocado mi torre Cofre mágico en la primera partida Creo que nada podría salir mejor Deja tu like si también quieres Un cofre mágico Y vamos directamente por una segunda Segunda partida Muy buena suerte Para el crack de Kevin Y buen provechito Para todos y todas Los que estéis Y las que estéis viendo este vídeo Por cierto Me ha hecho gracia Porque el día de hoy He grabado el vídeo Que visteis el día de ayer ¿Vale? El de... ¿Cuál fue? El de 2.6 con congelación Que me estaba aquí acordando un poquito Y me hizo gracia Porque estaba comiendo Mientras lo editaba Y me dije a mí mismo Buen provecho Y fue una sensación medio extraña Pero no os voy a engañar Que me gustó Y me sentí grato ¿Sabes? Conmigo mismo Así que bueno Por el momento este hombre Que va a comenzar directamente Con Baby Dragon Más Cementerio Y Barril de Barbaros Honestamente Nunca jamás os recomiendo Hacer de primera jugada Tanto el Baby Como el Cementerio Porque de verdad que El Cementerio Es una carta que en el x2 delixir Funciona muy pero que muy bien Pero en el x1 delixir No tanto Así que bueno Simplemente una pequeña recomendación Por si jugáis Cementerio Para no cometer el mismo error Que este hombre Porque como veis ahora mismo Tenemos una ligera ventaja Y os digo una cosa En contra de Cementerio No está fácil la cosa Y me queda recalcar una cosa Y es que también No os lo he comentado Pero bueno En este vídeo Vamos a ir cambiando de mazo Cada dos partidas En total tengo cuatro mazos Y no sé cómo lo haré Pero pues esa es la idea ¿No? Así que bueno Monto mi reclutilla por ahí Que ojalá pegue un golpe en la torre Me habría encantado Pero pues no ha sido mi día Y mira Tengo por aquí unos duendes de lanza Que van a debilitar bastante La vida de este baby Igualmente es bastante posible Que él se gaste el tornado Y en tal caso Yo me dispondría a meter Directamente mis murcielaguitos Por este lado Así que genial Porque el baby Como veis ahora mismo Se va a ir debilitando un montón Debido a mis pequeños Señores aéreos Y el caballero De hecho casi pega un golpe en la torre Pero en esta vida No todo es como uno quiere Así que bueno De momento Este hombre No me lo veo yo capaz De ahora mismo meter un cementerio Porque no le convendría para nada Y además ya tengo tanto tronco Como caballero Incluso los duendes de lanza Así que definitivamente no lo ha hecho Me alegro por él Has tomado una excelente decisión Decisión Querido amigo Kevin Que parece que he dicho ahí Secisión ¿No? Pero pues no sé A ver Entonces Voy a cambiar un poco de estrategia Y creo que voy a comenzar A meter mineros a la torre contraria Hasta que he visto esa torre bombardera Porque es que La torre bombardera Básicamente vosotros Pensad que esto es un 3x4 delixir Y aparte hago daño en la torre O sea No hay nada mejor que una torre bombardera Pero bueno Me tomo ya por aquí La torre tesla Para comenzar la defensa Ante este baby dragón También por aquí un paquete real Que va a ser súper eficaz Para matar a todos y cada uno De los esqueletos Ya que es una carta A la que no le afecta Para tanto el veneno Y a ver Querido crack Amigo genio Mastodonte Primer cementerio Me ha hecho bastante más daño Del que yo me esperaba Vamos a volver una vez más Ahora con el minero Más caballero E incluso los duendes de lanza Metiendo como siempre El terremoto a tu torre Como veis Él ya está por ahí Su barbaril Y el caballero Entonces No está mal el ataque Pero tampoco vamos a hacer Mucho más daño Aparte del terremoto Lo único bueno es que sí Que es cierto que su caballero Termina por morir Pero no es suficiente para mí Así que bueno Comenzamos ya por aquí Con el caballero Vamos a disponer Ahora mismo el paquetito real Para empezar a matar A este viridragón Y al mago Como veis La torre está pegando A los esqueletos del cementerio Y creedme que esa es una parte clave De cualquier partida En contra de cementerio Y se ha gastado un tornado Vale Que se gaste tornado es muy bueno Porque esto significa Que ahora mismo puedo presionar Por aquí con el minerito En la parte de atrás Gastar terremoto En la bombardera Y él tiene que hacer un mago de hielo Para terminar con mis murcilagos A menos de que quiera Que estos golpeen en la torre Nosotros una vez más Por aquí torrecita Es la defensiva Y os digo una cosa No pinta del todo bien La partida Porque estoy viendo Que me está ejerciendo Bastante presión Pero bueno Igualmente comenzamos Una vez más por aquí Con el caballero No metemos aún los duendes Porque es turno del tronquito El como veis Va a tratar ahora De meterle tornado A mis duendecitos Cosa que no le va a resultar bien Pues porque básicamente Ya se ha muerto todo su ataque Y mi minerito por ahí Que va sacando petróleo Entonces una vez más Por aquí terremoto Simplemente vacío Para dañar a la torre No tenemos ningún otro objetivo Ahora mismo en la vida Ya comienza con el baby Yo meto el minerito Vamos a hacer también el tronco Y me voy a dedicar A ciclar un segundo terremoto No es demasiado elixir Sabéis Lo iba a meter Pero al final Me he arrepentido Así que bueno Simplemente por aquí torre tesla Ahora sí preparamos El paquete real Que va a ser clave En la defensa del cementerio Porque este tiene mucho rango Y crezme que aplasta Bastante bien y fácil A los esqueletitos Así que genial Y a ver Vas a meter tu tornado Una vez más Lo bueno es que ahora mismo No tienes ni veneno Ni tornado para los murcilagos Y en principio Deberían hacer un excelente trabajo Así que bien Os subo el sueldo Murcilaguitos Metemos directamente por aquí Adelante minerito más Un terremoto Por si viniera el caballero Perfecto Así también lo dañamos Y a ver Lo bueno es que aquí Su mago de hilo se va a morir Cosa que es bastante importante Y aparte dejamos la torre a mil de vida Pero bueno Metemos ya por aquí la torre tesla Una vez más La verdad que se están empezando A complicar las defensas Pero bueno Una vez más también por aquí El paquete Caballero por aquí Esta vez ni siquiera Voy a hacerte los duendes de lanza En la parte de atrás Porque creo que me convienen Mucho más en la parte de adelante Para ir matando a todas tus cartas Y él gasta como siempre El tornado Entonces Voy a meter el minero En la posición antitornado ¿Por qué? Porque pensaba que no se lo iba a oler Pero efectivamente se lo ha olido Pero bueno Metemos por aquí terremoto Para debilitar una de más A sus cartas Vuelve con el baby La verdad que está siendo Una partida bastante sufrida Pero bueno Torre tesla ya por aquí Como veis vuelve el cementerio Nuestro minerito Que también tiene que llegar Ya mismo por este lado Su tornado que es muy bueno Y nuestro tronco Que aparece ya mismo Más un terremoto Para seguir dañando Una y otra vez la torre Y a ver ¿Podemos llegar a ganar la partida? Sí Pero está muy complicado Entonces hay que meter por aquí Uno de los últimos mineros Acompañar con tronquito Meter el terremoto Y ahora sí os diría Que esto es GG Wellplay A mi favor Ganando esta segunda partida En contra de mazo cementerio Que sinceramente Ha sido súper intensa Y casi nos mueremos Pero bueno Segunda partida ganada Y vamos directamente Con el segundo mazo Y bueno Este es el segundo mazo de mineros Un poco más para los amantes Del arquero mágico Tiene un ciclo también Bastante rápido De 2.9 Y como veis Tenemos la peculiaridad De tener tanto rompemuros Como flechitas Porque son dos cartas Que tanto en ataque Como en defensa Porque aunque no lo parezca Los rompemuros Extraen muy bien A ciertas cartas como P.E.K.K.A Nos van a ser muy útiles Así que vamos directamente Con la tercera partida Genial Tenemos por aquí La tercera partida En contra del crack De LDCI Marcos Al que como siempre Vamos a desear Una tremenda suerte Porque es lo suyo Y vamos a comenzar directamente Con los rompemuritos A ver No me gusta El hecho de que no me haya tocado El minero de primera jugada Porque creo que siempre Es bastante conveniente Tenerlo Ya que te ayuda bastante Pero bueno Monto tanto Valkyria Como esqueletitos por aquí Para defender tanto A la bandida Como al fantasma real De la manera más idónea posible Y si no me equivoco Si mis cálculos no fallan Estaríamos jugando En contra de algún tipo de mazo De P.E.K.K.A Con ariete Arquero mágico Mago eléctrico Y todo ese tipo de cosas Así que bueno Momento Arquero contra arquero Es una pelea bastante épica En la cual ha ganado el minero Nadie sabe por qué Vale Y va a meterte por ahí un minero O sea Te va a hacer un minero Por ahí delante del arquero Porque entiendo que te falta El mago eléctrico Y lo vas a meter por ahí Pero bueno En el momento rompe muros Más minero Como veis ya se gasta el mago Súper adelantado Para evitar que estos Lleguen a la torre La verdad Muy bien jugado Y hay que tener bastante reflejos Y mente fría Para meter ese mago eléctrico Porque parece una tontería Pero estaba muy bien tirado Vale De momento Va a meter ariete al puente Nosotros por aquí Tanto valquiria como esqueletitos No tiene ahora mismo al arquero En principio Así que no hay preocupación Porque nos lo puede llegar A tirar al puente Pero el problema es que va a defender A mi valquiria O bien con fantasma O con bandida Por tanto Hay que guardarse en este mismo instante Con vida Pero es bastante probable Y mira Ya que se queda ese hilito de vida Le voy a tirar flechas Para quitarme de problemas Y como veis Habría sido mejor un minero Porque el hombre este Ha gastado por ahí una bandida Que la verdad Carecía de sentido Pero es lo que ha hecho Pero bueno Arquero mágico directamente Por aquí Para matar al suyo perfectamente Como veis nos va a pegar Un total de 4 golpes En la torre Lo cual Oye pues duele bastante Y vale Tiro ya por aquí mi valquiria Le voy a meter Creo que rompe muros O vas a hacer peca No te da por el peca Si te da por el peca Madre mía Tremendo genio Pero bueno Directamente por aquí Murcilaguitos Me ha extrañado de verdad Que tuviera tantísimo elixir Como para poder meter Un peca al puente El punto positivo Es que evidentemente Como veis Con unos simples murcilagos Ya terminamos con su vida Pero bueno De momento la partida Que la estamos perdiendo O sea sinceramente Me daba la sensación De que la íbamos ganando Pero es que Su arquero mágico Ha pegado de verdad Demasiado en la torre Y a ver Querida persona Te voy a hacer por aquí Tanto minero No de hecho No te voy a hacer nada Te voy a hacer Creo que los rompe muros Divididos De hecho Mira vamos a defender ¿Vale? O sea Estoy aquí pensando En como quiero atacar Bla 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 Pero oye Si el rival me ataca Pues yo lo prefiero Así que bueno Metemos ya directamente Por aquí el arquero Desde atrás ¿Puedo permitirme hacer Una valquiria más rompe muros? Si puedo Si puedo Y de hecho La voy a acompañar con minero Y también voy a meter Los murcilagos El hombre que ha cometido Un gravísimo error Activando mi torre central Con ese veneno Que la verdad Es lo que menos le convenía Fíjate que se gasta La descarga y el mago eléctrico Por tanto ahora Para los murcilagos No tiene gran cosa Y estos van a comenzar A golpear y golpear Y golpear Una y otra vez en la torre Amigo Lo siento mucho Pero esa Entre el veneno La descarga y el mago eléctrico Has perdido la partida Así que bueno Tercera partida ganada De manera súper sencilla En contra de este mazo de peca Que os digo una cosa Y es que el matchup En principio Creo que sería Como 50-50 Es decir Ambos tenemos Un 50% de posibilidades De ganar la partida Porque está bastante igualado Pero bueno Como veis Ha sido muy sencillo Por un par de errores del rival Así que genial Tercera partida ganada Con tres coronitas Cosa irónica Y vamos directamente Con una cuarta Me gusta hacer tres coronas ¿Te imaginas que me sale Otro cofre bonito En este vídeo? Porque lleva un mágico Y te imaginas ahora Un legendario O algo así Casi Genial Cuarta partida Estamos en contra El crack de Officer Ramírez O sea Es nuestro amigo Ramírez El de la oficina Así que bueno Como siempre Vamos a desearle Una excelente suerte De verdad Que últimamente Me encantan los nombres De mis oponentes Porque son súper randoms Pero bueno Vamos a comenzar Directamente por aquí Con minero El cual nos va a defender Muy bien Con un señor pescador A ver Lo convencional Es tirar el pescador Lejos del minero Para que se lo pesque Pero si lo utilizas Como tanque Tampoco está mal ¿No? Porque son 3x3 Y a ver Con pescador Más esqueletitos Yo siento deciros mucho esto Pero parece que estamos En contra de algún tipo De mazo de gigante noble Por tanto Rompemuros en medio En principio Un mago eléctrico Debería de venir Para defender los murcilagos Que oye No sé que tan buenos serán Porque creo que Bueno Pensaba que uno de mis rompemuros Iba a llegar a conectar en la torre Pero definitivamente Como podemos llegar a observar No es así Así que a ver amigo Te voy a convencer por aquí Ya con el minerito En principio Un mago eléctrico Sería más que suficiente Para frenar a mi minerito Pero oye Si haces espíritu más esqueletos Incluso me viene peor Porque claro Es que ahora se acerca El señor gigante noble Y el problema No es este noble ¿Vale? El problema Es el siguiente Aunque bueno En principio En el problema del elixir Tampoco deberíamos Por qué preocuparnos tanto Pero bueno De momento viene tanto Esqueletitos como valquiria Por aquí Para ayudarme con la defensa Muy en cuenta Hay que tener Estas flechitas Porque si no Los murcilagos Nos hacen un tremendo hijo Y no sería para nada Un mal momento Para meter directamente Los rompemuros Ya que tenemos Una valquiria prácticamente viva Más unos rompemuritos Que como veis Va a defender bastante mal Con ese cazador Y mira Con suerte La valquiria pega Un golpecito Incluso dos en la torre Me habría gustado mucho Pero así está bien Vale Señor que pues no sé Le habrán contado un chiste O algo por el estilo Y se ha empezado a reír De una manera espectacular Os digo una cosa Ha gastado ya su espíritu eléctrico Y si no me equivoco En su mazo no tiene mago eléctrico Así que vamos a hacer directamente Por aquí Tanto minero como murcilagos Mi pana No te lo voy a negar Pero igualmente Si que hacemos un poco de daño Lo cual me pone medio contentillo Entonces Lo único que no me gusta Ahora mismo de la partida Es que el hombre dispone De un ciclo un poco más rápido Que el mío Y aparte Sus murcilagos molestan Mucho más de la cuenta Pero en fin Vamos a gastar directamente Por aquí la valquiria Y creo que le haré El arquero mágico al puente Ya que pensad Que si lo hago desde atrás No tiene ningún tipo de valor Porque como veis Siempre le tira bola de fuego Así que nada Simplemente por aquí Arquerito mágico al puente Que va a pegar un total De dos golpes en la torre Y ahora va a recibir Esa bola de fuego tan fea Y mala Los murcilagos Que ni siquiera hace falta Meterles nada Porque en principio Deberían de morir Simplemente con mi torre Flechas por aquí Predictivas para su espíritu eléctrico Que tendría que llegar Ahí mismo Perfecto Y a ver Voy a aprovechar Para meterte ya por aquí Uno rompe muros Te voy a defender En principio Este gigante noble Simplemente con esqueletos Más murcilagos Que creo que debería ser Más que suficiente Y como veis Mi minero va haciendo daño Por el lado contrario Y no poco que digamos Así que bien El hombre que sigue riéndose De verdad Tiene que haber sido Adelante Desde aquí adelante Que no sé hablar Lo siento mucho No le voy a hacer flechas A los murcilagos Hasta que no vea Una buena ocasión Que en este caso Si que es una buena ocasión Ya que golpeamos En la torre Y aparte pues matamos A los murcilagos Que es el objetivo Horrible Nefasta Lamentable bola de fuego Que se marca el rival Y nosotros que evidentemente Vamos a continuar protegiendo La vida de mi pequeño Minúsculo Y muy frágil Arquero mágico Como veis ha llegado por ahí El cazador más el tronco Para mi rompe muros Nuestros murcilagos Que también llegan por aquí Para continuar presionando Una y otra y otra vez El arquero que de hecho No me preguntéis como Pero ha llegado a pegar Un golpe en la torre Lo cual me ha dejado Más que sorprendido Y a ver persona ¿Vas a hacer ya tu gigante noble Con ese pescador? La verdad no lo creo No lo pienso Así que bueno Simplemente nosotros comenzamos Por aquí con el arquero Como veis aquí viene un gigante noble Bastante temido por mi Al que evidentemente Tenemos que soltar Una torre bombardera En toda la cara Se ha intentado y marcar Un muy buen predict De mi torre bombardera Pero tampoco nací ayer Y pues me lo esperaba Así que bueno Cazador por aquí También es predictivo De unos rompemuros Que en este caso No sé cuánto elixir Se piensa que tengo este hombre Pero tanto no Así que bueno Simplemente lo vamos a defender Con murcilaguitos Y meteríamos ya mismo por aquí Tanto el minero Con las flechas Para tratar de matar A los murcilagos Y toda la morraya Que nos suelta De momento ya dejamos La torre a 300 Te voy a hacer por aquí Un arquero mágico Que parece tontería Pero puede llegar a pegar En la torre un poquito Muy buen gigante noble Pero igualmente matamos al pescador Así que no está tan mal Y a ver Tremendo crack Vas a meter por ahí La bola de fuego Sinceramente no creo Que sea suficiente Como para hacerme Mucho daño en la torre Como veis Su torre que ya quedaría De hecho a dos golpecitos De flechas No voy a meter el minero De momento Porque creo que no me combine Sino que únicamente Voy a hacer por aquí Tanto rompemuros Como las flechas Y con suerte La valquiria llega a pegar En la torre Que sería la verdad increíble No ha ocurrido No pasa nada Tenemos ya por aquí Otro arquero mágico Meteríamos por aquí La torre bombardera Esqueletitos también Para seguir matando Al gigante noble Como veis la bola de fuego Que ni siquiera impacta La torre bombardera Metemos flechitas Y esta sería La cuarta partida ganada En contra del señor De gigante noble Que como no paraba De reírse toda la partida Pues yo también Me tendré que reír Así que bueno Cuarta partida ganada Lo siento mucho por el BM Y vamos directamente Con el tercer mazo Y bueno Este es el tercer mazo Es un mazo que tiene Muchísimo tiempo Pero creo que Si hablamos de miner control Es el que le da La esencia a todo Como veis Ciclo de 3.0 Con veneno Mago eléctrico Valkiria y minerito Aparte de eso Tenemos una torre infierno La cual utilizaremos Para defender Lo que sea O sea de verdad Si viene un dragón eléctrico Incluso lo gastaremos Genial Quinta partida Estamos en contra El crack de Mohamed Al cual vamos a desear Como siempre Una excelente suerte Y os tengo que decir una cosa Este tercer mazo Yo lo denominaría Perdón que no sé hablar Como el más complicado De los cuatro Que os vengo a enseñar hoy ¿Por qué? Porque de verdad Es un ciclo muy rápido Con el cual hay que tener Mucha paciencia Y fíjate que de primeras Tenemos por ahí un chispitas Entonces no vamos a ser tontos Y no vamos a gastar ahí De primeras el veneno Pensad que a ver Con mineros siempre es malo Jugar contra chispitas Pero en este caso Mágica que se llama Mago eléctrico De hecho pues por eso es mágica ¿No? Porque es un mago Ay, 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 ay Mira yo sabía que en este mundo Había psicópatas Había malas personas Pero de verdad Golem de elixir Más chispitas Bueno en fin De momento Mago eléctrico por aquí Que le voy a tener que subir el sueldo Porque honestamente Ha hecho el 500% de esta defensa De hecho sin él Nada de esto habría sido posible Así que te queremos Maguito eléctrico Y nosotros que nos vamos a dedicar Directamente a meter por aquí Tanto el minerito Junto a la valquiría Y si puedo un mago eléctrico Inclusive para tratar de ayudarles Entonces Sanadora Que ya llega por ahí Nosotros evidentemente Continuamos metiendo Más y más cartas al puente Aprovechando la ligera ventaja Elixir Que el rival nos ha otorgado Al hacer un tremendo ataque De golem de elixir Y que le saliera tan mal Como veis tornado por ahí Para terminar con los esqueletos Pero la realidad de todo esto Es que creo que incluso Vamos a poder No llegar a tumbar la torre Pero si dejarla Como a 500 puntos de vida O algo del estilo Y bueno de hecho He dicho que no llegar a tumbarla Pero estoy viendo ya Mi mago bastante contento Que ya deja la torre A bueno Casi 400 puntos de vida De hecho 100 puntos de vida De una cosa Creo que no habría Un mejor comienzo de partida Que el que nos acaba de suceder Bueno el oponente Que va a tener por ahí Chozita de bárbaros Para la cual evidentemente Dispongo de un veneno Bastante bonito El cual termina Con la gran mayoría De la choza Y aparte debilita mucho A estos dos bárbaros Que ya venían por aquí Tan ilusionados Por tratar de aniquilar A mi torre Y a ver persona Vas a comenzar con tus chispitas Por tanto yo con la torre infierno Directamente por aquí Ya que ahora mismo Ninguna de las cartas Que yo tire Tiene ningún tipo de valor Ya que el chispitas Les hace pium Y las mata Ha combinado Lo que sería un jugador De chispitas Con lo que sería Un jugador de hecho cero Y con lo que sería Un jugador de golem de elixir Entonces yo no sé de verdad Quién se le habrá ocurrido Esta tremenda aberración de mazo Y por qué no está en mi canal Esa es la pregunta real Pero bueno Metemos ya directamente por aquí El venenito Vamos a esperar A que el chispitas Impacte en la torre infierno O en algo Para en ese momento Meter directamente por aquí Tanto mago eléctrico Como valquiría Y así evitar cualquier tipo de daño En la torre Como veis Desgraciadamente el chispitas Parece que no quería morir Pero bueno Finalmente muere Tenemos una vez más Por aquí la torre infierno Dragoncito eléctrico Al que ahora sí Le va a ir tocando el turno De morirse de una vez por todas Porque sinceramente Me está molestando la tarde Meteríamos ya por aquí Una valquiría Ahora mismo Como veis el golem de elixir Que ya deja de avanzar Porque la torre infierno Lo va matando Lenta y dolorosamente Meteríamos directamente Por aquí tanto esqueletitos Como tronco Vuelvo a tener de hecho Otro mago eléctrico Por si lo necesitara Ahora mismo Para esta precisa defensa Así que genial Como veis el señor Sigue y sigue Constantemente metiendo Sus golem de elixir Al puente Cosa que sinceramente No lo veo que le vaya a funcionar Pero bueno Un momento Electrocutamos por aquí A todos los dragones Los congelamos Segundo mago eléctrico Que llega al campo de arena Y ya ganaríamos Esta quinta partida En contra de este mazo De golem de elixir Sinceramente de una manera Muy sencilla Y sobre todo satisfactoria O sea a mí Jugar estas partidas Me da placer En mi interior Porque el hecho De ganar a un jugador De chispitas Te pone contento Ganar a golem de elixir Te pone contento Ganar a choza también Así que si juntas las tres En fin felicidad Pero bueno Quinta partida ganada Y vamos directamente Con una sexta Último mazo de minero Como veis Arquero mágico Más caballero Rompemuros Y tornado Muy similar al anterior De arquero mágico Más murcilagos Pero con la diferencia De que el tornado Marca completamente la diferencia Porque supongo que habréis visto Mi vídeo de el Bueno Ganando solamente partidas A base de arqueros mágicos Donde básicamente Esta combinación Ganaba solo las partidas Así que imaginaros Eso juntón minero Y unos rompemuros Muchísimo texto Ok Séptima y última partida De verdad Cada vez que digo séptima Se me llena Perdón El corazón de orgullo De hecho en el vídeo anterior También os traje Séptima partida Porque eso es cuando Realmente los mazos Me gustan mucho Y tengo más y más ganas De jugar Pero bueno De momento Dondecitos de lanza Frenados por otros duendecitos La verdad que está feo Que se maten entre ellos Pero supongo que así Es la naturaleza De los mismos Y a ver amigo Vas a tener rompemuros Mira Que cosa tan bonita Última partida del vídeo Seguramente nos enfrentemos A un mirror match Pero bueno Esperamos ahora mismo Al minerito Porque evidentemente Lo va a meter junto A sus murcilagos Que por cierto Nos lo tenemos que arrastrar A esta parte de aquí No he tratado de activar Mi torre central Porque honestamente Considero que los murcilagos Me habrían hecho bastante daño Y no habría salido a cuenta Así que bueno Simplemente aprovechando Que este hombre Acaba de gastar el tronco Metemos tanto minero Como rompemuros Viene la torre bombardera Que es súper importante para él Y te digo una cosa Y es que yo te voy a hacer El arquero por aquí al puente Que no sé cuántas veces Pegará en la torre Pero como mínimo una Con lo cual Yo ya me quedo contento Me he quedado ahí un poco trabado Intentando decir Con lo cual Porque quería decir Por lo tanto Porque me sonaba raro Pero bueno Metemos ya directamente por aquí Una muy buena defensa Con mis dondecitos Y mi caballero Y tenemos la grandísima oportunidad De poder activar su torre central Que va a ser clave Me he gastado por aquí El tronquito Que creo que no era necesario Porque la verdad He entrado un poco en pánico Al ver por ahí a sus rompemuros Pero bueno Ahora mismo que tenemos La torre central activada Como veis Disponemos de una grandísima ventaja Aparte de que ese rompemurito Ha pegado Y es que de verdad Lo de tener pánico Por los rompemuros Es algo normal Porque es una carta Que solamente cuesta dos delixir Pero es que si te llega a pegar En la torre De verdad que Te lo desequilibra todo Pero bueno De momento Dondecitos por ahí Siguen haciendo un poquito de daño Yo ahora mismo tengo por aquí Torre bombardera Para frenar Tanto al minero Como a los rompemuros El que ya nos pone de hecho Buena partida Porque da por hecho Que le va a costar mucho de ganar Pero os digo una cosa En este matchup Yo tengo una ligera desventaja ¿Y cuál es esa ligera desventaja? Que el hombre tiene murciragos Entonces es muy importante Cada vez que yo haga minero Meter por aquí Un tornado Para matar a estos murciragos Y aparte continuar haciendo Más y más daño en la torre Si se gasta caballero Los rompemuros Mi arquerito No ha pegado en la torre Pero tú has gastado más elixir Que yo Y de hecho Yo también te voy a defender Con rompemuros A este caballero No os voy a engañar Que ahí El rival ha estado Cuanto menos rápido Ágil mental Para frenar a mi arquero mágico Pero bueno Como veis por aquí Con tronquito Hacemos que uno de mis rompemuros Quede muy cerca De golpear en la torre Por aquí un tornado Súper importante Para estos murciragos Que hacemos un 2 por 1 Y como veis También matamos a los rompemuros Cosa que me viene de lujo Volvemos a ciclar por aquí Tanto minero Como el tronquito Y los rompemuros Y es que os digo una cosa O sea Es un no parar La verdad Un mirror match de minero Que de hecho No es mirror Porque yo tengo tornado Y él tiene bola de fuego Pero bueno Así es la vida Entonces Metemos ya por aquí El arquero Bola de fuego Que le tiene que llegar En algún momento No sé si ahora O en 2 minutos Así que bueno Metemos por aquí Un tornado Que puede ser Cuanto menos interesante Porque fíjate Que juntamos el caballero A la torre De esta manera El arquero pega un poquito Lo cual Oye Siempre es conveniente Y bueno Tenemos por aquí La torre bombardera Ya lista y preparada Para un posible minero Más rompemuros Que en este caso No nos acasionaría Que no se hablar Ningún tipo de problema Así que genial Y mira Aparte se ha gastado La bola de fuego Por tanto Te meto ya por aquí El arquero Te hago una vez más El minerito En esta parte de aquí Y nos vamos a acercar Contornado Todo lo que él tiré A la torre Oye De verdad Tremendo minero Que se ha marcado Para evitar que mi arquero Pegue en la torre Y aparte mi minero Tampoco ha pegado O sea No os voy a engañar Que la partida La tengo bastante bien Bastante ganada Pero el hombre La está luchando Como nada En esta vida Así que bueno Por aquí rompemuritos Para defender a estos Pequeños duendes Que no nos hagan Muchísimo daño Perfecto Y vas a meter el tronco ¿No vas a meter el tronco? Me extraña Pero bueno Yo por aquí minerito Él tiene que ciclar Ahora mismo Con sus duendes O su minero Inclusive para matar al mío Como veis nosotros aquí Tanto con tronco Como con duendes De lanzalofren Damos todo súper fácilmente Y a ver Lo bueno es que Como veis Si quiere matar ahora mismo A mi arquero Se tiene que gastar La bola de fuego Por tanto te voy a hacer Aquí directamente Los rompemuros Te mete un segundo arquero El minerito que llega En esta posición de aquí En tuyo No ha llegado ahí Bueno me extraña Pero bueno Tronquito por aquí Para continuar defendiendo Como veis Los duendes que ahora Si se van a morir Y yo lo siento mucho Querido amigo del mazo De minero Ha sido cuanto menos Una partida bonita Y digna de presencial Pero esto es GG golpe Así que bueno Finalmente se rinde Porque ya ha dado por hecho De que en mi torre No puede hacer daño Con mi torre del rey Activada Así que genial Séptima y última partida ganada Me voy muy pero que muy Estoy contento de este vídeo Como siempre Espero que os haya encantado Creo en mi sincera Y más humilde opinión Que estos cuatro Son los cuatro mejores Mazos de minero Que hay actualmente En Clash Royale Como siempre Si te ha gustado el vídeo No te olvides de dejar Un buen like Y de suscribirte al canal Porque subo contenido Literalmente todos Y cada uno de los días De semana Mes y año Así que ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós